Nos dan la planta y alzado de un objeto. Vamos a coger, por ejemplo, este. Vamos a completar la circunferencia, pero realmente el alzado es sólo la semicircunferencia con su diámetro horizontal. Vamos a marcar este punto también. Entonces hacemos el diámetro horizontal y ahí tenemos ya el alzado. Y ahora esa misma circunferencia la desplazamos. Podemos hacer el eje vertical para ser un poco más precisos. Y dibujamos entonces ahora, también considerando aquí estos dos puntos, la posición de la planta. Entonces también una semicircunferencia cuyo diámetro horizontal será paralelo al anterior. Entonces tenemos ahí ese punto, tenemos este. Y ahora completamos aquí esta línea. Con lo cual tenemos planta y alzado. Y se pide calcular el perfil y la perspectiva asonométrica e isométrica. O sea, asonométrica e isométrica. Y nos dicen que no es un cuarto de esfera, ¿no? Porque lógicamente si cogemos un cuarto de esfera, nos lo imaginamos, la cortamos por aquí, la cortamos por aquí y tenemos ya el cuarto de esfera, ¿no? Cuya proyección en planta será aquí una semicircunferencia y en alzado será ahí otra semicircunferencia según la misma disposición que estas dos. O sea, que esta sería una solución para la semiesfera, pero está excluida. Con lo cual tendremos que hacer otra figura que no sea semiesfera, ¿no? Bueno, pues una vez ya que nos dan estos datos, pues vamos a quitar aquí esto. Entonces vamos a simular en el espacio las dos vistas. Y vamos a dejar espacio para el perfil. El perfil, vamos a hacer aquí el plano horizontal alineado con esta recta. Marcamos aquí estos dos segmentos. Y marcamos aquí esta línea vertical. Hacemos aquí una línea horizontal. Y por último prolongamos esto. También hacemos una horizontal. Y ahora pasamos esas dos medidas. Y ahora ya sabemos que la vista en perfil tiene que quedar perfectamente alineada, ¿no? Con estos dos puntos y con esta altura. Con lo cual ya podemos cuadrar aquí una horizontal, una vertical y otra vertical. O sea, que la figura, aunque parezca mentira, debe quedar aquí. Ya que bajo esta vista es algo así de estrecho. Y tiene también la misma altura, ¿no? Es ese cuadrado, ¿no? O sea, que sabemos que es un cuadrado. Ya podríamos hacerlo aquí con precisión. Si nos lo ofrece la plantilla, ahí tenemos la vista del perfil un cuadrado. Bueno, entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, pues podemos, como siempre, simular en el espacio. Entonces dibujamos los planos, coordenados del triedro, trirectángulo. Bueno, aquí tenemos los tres planos. Dibujamos las dos proyecciones que tenemos. Tenemos aquí una semicircunferencia. En perspectiva, bajamos estos puntos. Y tenemos también aquí, siguiendo esta dirección, aquí otra semicircunferencia. Está bien, mantenemos las mismas longitudes para los cuadriláteros. Y esto pasará por el centro. Bueno, entonces, hemos proyectado aquí, hemos hecho la caja que inscribe aquí a la nueva vista. Y vimos que era un cuadrado. No, hasta ahí todo clarísimo. O sea, que es este cuadrado de aquí. Entonces, si nosotros levantamos por aquí un cilindro, un semicircundro, para ser más exactos, y por aquí traemos otro semicircundro, pues la intersección de los dos semicircundros nos provocará la pieza. Entonces, esta línea con esta línea ya me provoca aquí esta intersección. Ahora, esto viene plano, y con esto, pues la forma plana de la base será una circunferencia exacta a esta de aquí abajo. O sea, que esta cara de abajo tiene que ser esto, y por tanto se proyecta según esa línea, según vimos. Mientras que en el alzado, pues también esto sigue, y esto viene por aquí. Por lo tanto, es común a ambas esta curva, ahí quedando como un corazón. Bueno, pues como el cilindro sigue hasta que intercepte a este, la intersección de los dos generará aquí una semi-elipse. Y esa es, en realidad, la solución a la figura. O sea, que en realidad es un cilindro definido por estas generatrices. Ya que termina aquí, pues esta pieza viene por aquí, y esta que viene por aquí acota la figura, de manera que el cilindro vendrá por aquí, provocando aquí todos estos cuadrados. Entonces tenemos aquí las generatrices que se van haciendo más juntas según nos acercamos hacia el borde. Bueno, entonces ya marcamos aquí el arco circular, aquí el elíptico, y aquí el elíptico, que sale tangente de esta línea. Y ahora aquí el contorno del cilindro, que llega hasta aquí, provocando entonces esa intersección de ambos cilindros, que se proyectará aquí según una línea recta. Con lo cual, ese será el perfil, ¿no? Y esa será la solución al objeto. Bueno, pues como vemos, ya tendría la intersección de dos semicilindros. Vamos a dar un poco de oscuro aquí, y oscurecemos aquí del borde hacia afuera. Y aquí lo mismo. Siguiendo el orden de esas generatrices. Desmarcamos aquí algunas generatrices para que se vea más claro. Aquí ya se van abriendo, y aquí igual. Y aquí se van cerrando cada vez más. Bueno, pues esa sería la solución a la pieza, cuyo perfil será un cuadrado con la diagonal. Por lo tanto, la solución final sería aquí, esa diagonal en el perfil. Hemos partido de dos vistas para construir el perfil de la pieza. Y esa es la solución.